Senadores de diversos partidos manifestaron que la carta del Parlamento ruso en la que se dice que Colombia y su gobierno quieren promover una intervención militar en Venezuela no tiene ningún fundamento. Como desafortunada y sin fundamento, calificaron senadores de varios partidos políticos la carta enviada por la Asamblea General de la Federación Rusa, es decir, el Senado ruso, al Congreso de Colombia y al Parlamento Andino. Yo espero que sea un malentendido porque Colombia nunca ha tenido una voluntad belicista, Colombia ha respetado todo el ordenamiento jurídico internacional. Una decisión más de un Congreso y naturalmente que no se le debe dar la importancia porque no tiene ninguna posición del gobierno ruso con referencia al tema de Venezuela. Aseguran que las vías diplomáticas son la mejor opción para resolver inquietudes y preocupaciones entre países. Porque precisamente las relaciones internacionales son una función constitucional en cabeza del presidente y que se maneja siempre y únicamente a través de los canales diplomáticos. Los congresistas coincidieron con el presidente Iván Duque al señalar que Colombia no tiene la intención de agredir a ningún Estado. Nunca se ha pensado, y nosotros desde el Congreso y desde la frontera, nunca hemos pensado y siempre hemos sido reiterativos en que no apoyamos ninguna intervención militar. Senadores también le pidieron al gobierno utilizar las vías diplomáticas para precisarle con claridad al gobierno de Vladimir Putin la posición de Colombia frente a la crisis venezolana.